perfectamente sincronizadas estas plataformas. Esto está programado sin usar IF ELSE. Ni siquiera estamos usando apuntadores a función, sino una sofisticada técnica de generación de señales digitales similares a las que se utilizan en electrónica y síntesis de audio digital. Hey Pro, ¿todo bien? Soy Unse y esta es mi nueva oficina. Y este es mi canal de programación. Y esta es mi nueva página de internet, mi nueva hermosa página de internet. Ábrela ya, uc360.com y le vas a dar clic aquí donde dice quiero registrarme pro. ¿Para qué te vas a registrar? Porque te voy a enviar por correo electrónico el link de una masterclass nunca antes visto en el canal uc360. No la voy a grabar, va a ser en vivo. Me vas a poder hacer preguntas. Te voy a resolver las dudas, las que pueda. Y tal vez hasta salga el profe, pero ¿cómo va a salir el profe en vivo? Cuando te registras con tu correo electrónico no es para yo enviarte spam ni basura ni porquería ni nada. Es solamente información de mi canal, información de programación de videojuegos. Aparte de enviarte un correo dándote las gracias por suscribirte, voy a enviarte un link de un grupo de Telegram para que te suscribas. Por ahí te voy a enviar también avisos cortos porque YouTube como que definitivamente no te avisa de cuando subo yo videos. También te voy a enviar un segundo correo con una pequeña encuesta donde te pido encarecidamente que la llenes. ¿Para qué es esta encuesta? Es para yo saber cuáles son tus intereses de Unity de programación de videojuegos y así poder hacer unos mejores videos adaptados a tus necesidades. Te agradezco. Si puedes tomarte el tiempo solamente toma dos minutos contestar esta encuesta. Y te estarás preguntando ¿qué es esto que está acá encima? Voy a tratar de contestarte esas y otras preguntas esta noche dentro de una hora, más o menos a las 7-8 horas de Colombia. Así que está atento para cuando suba el primer live de hoy. Y en sí ¿qué es lo que vamos a ver en la masterclass? Bueno, voy a tratar de explicártelo brevemente. ¿Alcanzas a ver cómo están de perfectamente sincronizadas estas plataformas? Y no son tres ni cuatro sino que hay todo un sistema en todo este nivel de videojuego. Obviamente que todo esto está programado sin usar IF-ELSE. Ni siquiera estamos usando apuntadores a función, sino una sofisticada técnica de generación de señales digitales similares a las que se utilizan en electrónica y síntesis de audio digital. Todo esto para que tu personaje tenga chance de montarse ya de que la plataforma espera, se mueve a la siguiente y así sucesivamente. Esto te lo voy a enseñar en la masterclass del viernes 5 de marzo a las 14 horas de Colombia, 11 México, en un evento completamente en vivo que no está grabado. Así que está pendiente para apartar tu lugar, por eso regístrate, aparta tu lugar. Y lo bueno de ser un evento en vivo es que me puedes hacer preguntas de los inconvenientes que tengas o de las dudas que te surjan en el transcurso de la clase. Está pendiente porque nos vemos este viernes a las 14. ¡Nos vemos esta noche PRO!